Vamos a salvar el momento después de esta historia que nos contó mi parasha. Oigan, ahora sí, Zahid se la voló. Y lo digo literalmente porque cambió de profesión. ¿Ahora qué creen que es? Volador de Papantla. Así que vamos a ver cómo le fue en su primera vez. Espero que nada más de volador, ¿eh? ¿Zahid? Ay, Solímez, ¿quieren saber por qué me están resucitando aquí, mis queridos voladores de Papantla? Pero, chéquense nomás. Échale con fuerza. Ah, así sí. Sin duda una tradición que nos hace sentir orgullosos a los mexicanos, don Jesús. Cuénteme acerca de los voladores de Papantla. Hace aproximadamente 450 años antes de Cristo. O sea, ayer. Sí, los voladores de Papantla surgen de una cultura que se le llama la cultura Totonaca. Según la creencia que hubo un tiempo de mucha sequía. Entonces los Totonacas se congregaron en cuarentena e iniciaron la ceremonia invocando al dios de la lluvia. Iniciaron los señores Totonacas haciendo un hoyo en un metro de diámetro con una profundidad de tres metros. Tuvieron que hacerle una ceremonia, así como ven aquí, le lanzamos alrededor del poste, iniciando la ceremonia. Le echaron el poste, le echan un gallo rojo o negro. Un ramo de flores, cuatro pencas de tabaco y un litro de tequila. Eso con la finalidad de que no llegue a cobrar ninguna vida. Ya saben que el árbol tiene vida. Y el tequila para la sed está rico. Así es, cada volador tiene que dar trece vueltas hasta llegar a la superficie, según la creencia, que trece por cuatro son los cincuenta y dos años, que es un ciclo de vida. Es una costumbre medio peligrosa, ¿no, don Marcelo? Sí, es peligrosa, pero es como llevamos práctica, tenemos que ensayar y tener ese fe que la danza que nace de hace muchos años, de los abuelos. Para nosotros es algo cultural para nosotros, para dar al mundo más que nada, enseñar nuestra cultura. Y bueno, con el respeto que merecen, ¿me dejarán ponerme ahora sí que en sus zapatos y ver qué se siente? Claro que sí, para que sientas la adrenalina, a ver qué se siente allá arriba. Sí da miedo, ¿no? No, no da miedo, es fácil. ¿Sabías que el sonido de la flauta de los voladores de Papantla representan el sonido del pájaro papán? Estos señores ya se subieron y me dijeron, ¿qué onda? Yo creo que primero voy a ir a tirar el miedo, ahorita nos vemos. Lo voy a aventar como el borras, nada más. Ay, Dios de veras. Y a ver, pero espérese, a ver, antes, deme alguna instrucción, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a seguir o qué? No, ahorita lo que te voy a hacer es te voy a amarrar para tu seguridad. ¿Y luego qué? De luego, ahorita que llegas allá arriba, y ahí te van a decir ellos, ¿dónde te vas a agarrar? Ahorita lo que tienes que hacer es agarrarte. Agarrarte y no divisar a ningún lado, más que donde aquí. Eso de no divisar a ningún lado se me complicó. Y es que la sensación de cuando vas subiendo es inigualable. Evidentemente sientes miedo, pero la energía que emana de estas tradiciones me mantuvo tranquilo y seguro. Después de que el caporal danza a los cuatro puntos cardinales, lo que representa las cuatro estaciones del año. Y el volador que se queda representa el sol, que es el quinto elemento de la naturaleza. Después del ritual, no queda más que disfrutar de este mágico vuelo. De verdad que una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, muchísimas gracias. Ustedes igualmente, estamos contentos de que salió todo bien. Todavía estoy medio tembloroso, pero es parte del show. Sí, sí, divertido. Yo pensé que me iba a desmayar, pero no, ya está como que hasta te llenas de energía y se siente rico. Sí, esa es la energía que llevamos nosotros acá dentro de nuestros corazones. Y por eso le demandamos un saludo a todo el mundo. Mi querido Gustavo, Anita, ¿qué? ¿Se avientan esto o qué onda? ¿Regresamos al foro de sale el sol? Ahora sí, échame un pan, ¿no? Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.